Mucha atención que a través de nuestras líneas de WhatsApp recibimos una denuncia ciudadana enviada por una joven oriunda del municipio de Carmen del Darién, en la cual ella asegura que se le fue violentado su derecho al trabajo por el simple hecho de no haber apoyado al actual alcalde de ese ente territorial. Les compartimos la información. Mi nombre es Luzner Ibaloyes Córdoba, soy del municipio Carmen del Darién, específicamente del corredimiento de Villanueva de Montaña. El día de hoy me estoy comunicando con ustedes porque quiero contarles de una desagradable situación que viví en mi municipio. Yo fui contratada en abril por un consorcio de Manizales como gestora social de un proyecto que se va a desarrollar en el municipio de Carmen del Darién. Todo iba marchando súper bien. Hasta el 28 de mayo que junto con otros compañeros que hacen parte del proyecto nos tocó trasladarnos hasta Curvarado, donde tocaba socializar el proyecto ante la alcaldía municipal. El mismo día que llegamos nos atendieron dos personas, uno que hace parte de la administración municipal y otro que se presentó como apoyo, pero que no tenía ningún papel que lo acreditara como tal. Lo único que sé es que es muy cercano al alcalde. Todo iba marchando, digamos que normal, hasta ya en las horas de la noche, donde ya se empezó a decir de que no nos podíamos quedar en el hotel donde no estábamos hospedados, que no se podía contratar una persona que se le había adelantado, ya se había adelantado conversación desde la ciudad de Quibdó y que solamente estaba esperando que llegáramos hasta allá para que firmara contrato. Entonces, lo que se manifestó fue que ni esa persona se podía contratar y que yo no podía seguir siendo parte del proyecto, porque yo no... yo había trabajado en la administración pasado y yo no había votado con el alcalde. Y la idea era que las personas que trabajaron en el proyecto fueran del equipo político de la administración. Para no alargarles el cuento, el primero de junio me llegó una notificación al correo donde se me da por terminado el contrato. Pues la verdad que para mí fue algo muy sorprendente porque, como les dije, nunca se había presentado ningún inconveniente. Mi contrato empezó desde el 23 de abril y el 28 de junio... del 28, perdón, el 28 de mayo llegué a Curvarado, que digamos que prácticamente fueron tres días que llegamos a campo como tal, porque el 28 llego y ya para el primero se me dice que se me cancela el contrato. La verdad que es una situación muy lamentable que se practica en esta administración, que se presione a los contratistas para que no contraten o para que se les termine el contrato a las personas, como en mi caso, solo porque no hayan votado con el alcalde o porque no hagan parte de su equipo político. Yo solamente espero que, ojalá, esta experiencia que yo viví, que la verdad es bastante triste, no se sigan, no se sigan dando en el municipio, solo porque tal vez uno, y que se le niegue también la oportunidad de trabajar a uno solo porque no haga parte del equipo político de la administración o simplemente porque no haya votado con el alcalde. Muchas gracias por haberme escuchado. Gracias.